Jesser, yo quiero que tú me respondas una pregunta importante aquí para el grupo, que es lo que tiene que ver con el viento y la actividad deportiva. Eso es el trabajo con los zamuros. ¿Cómo es eso? Ok, el viento está referida a los zamuros porque cuando el zamuro es planea, es cuando hay una buena ráfaga de viento para que el piloto, junto a su copiloto, puedan despegar un buen vuelo. Cuando el zamuro está leteando o está haciendo un esfuerzo para volar, es cuando se refiere que no tiene buen anclaje.